Tenemos ante nosotros una campaña electoral. Y por tanto, quizá ha llegado el momento de plantearnos en el Partido Socialista una discusión a fondo sobre nuestro sistema electoral. Podemos mantener las políticas sociales, subir las elecciones de las vegas y tener que tener que tener que tener las elecciones. Mientras hay una mayoría socialista que no aspire y que no sueñe. ¡Quiera la presencia every catalyst. Que no, que no, que no todas las dejen, que no! ¡Quién no, que no!" ¿Quién no, que no quiero aubergar? ¡Si tú, yo no di業! Mi esta vez, que no— Gracias por ver el video.